qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos va a salir a subasta este exclusivo lamborghini gallardo concept s y bueno se está ante una versión única en su especie que apenas se usó desde el año 2006 y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno si se tiene que hacer una recopilación de las versiones más espectaculares que ha fabricado la italiana lamborghini del antecesor del huracán es decir el gallardo ya sean simplemente simples prototipos o modelos que pisaron la ciudad el concept s de 2006 se lleva el gato al agua y bueno y no lo lo más importante no es su parte mecánica sino esa peculiar carrocería descapotable que ahora busca nuevo propietario bueno en lugar de recurrir a recurrir a un techo retráctil de lona o rígido los ingenieros de esta automotriz italiana optaron por una solución radical y diferente que incluye que incluía la colocación de una gran viga central que al separarse las dos plazas delanteras en la parte superior dejando el resto del espacio inalterado para poder llevar esta idea a la práctica se sirvieron de un parabrisas y ventanillas laterales específicas así como unos arcos de seguridad completamente diferentes a los a los instalados en otros modelos descapotables bueno los planes iniciales de la automotriz de santa gata bolognese pasaban por construir un total de 100 ejemplares los cuales estarían destinados a un grupo selecto de clientes de esta automotriz italiana sin embargo todo se quedó en un proyecto fallido y pero eso no quita para qué para para que algunos ejemplares vieran la luz y uno de ellos a esa hora el verdadero protagonista esta historia porque el próximo día 30 de noviembre va a salir a subasta será en un evento organizado por la compañía especialista en subastas art en sotevis en los emiratos árabes unidos concretamente en abu dhabi y bueno los allí presentes los allí presentes deberán rascarse su extenso y generoso bolsillo para hacerse con un auto que ya ha sido el protagonista de otra subasta anteriormente alcanzando una cifra estimada nada menos que de tres millones de euros en el 2015 algo así como cinco millones de pesos chilenos se desconoce cuál será la cifra que espera sacar esta compañía pero dada su pero dada su exclusividad y un nodómetro que tiene apenas 200 kilómetros el precio fin el precio final no será muy lejano del esperado hace tres años y bueno bajo su capó aunque el compartimento diferente al de un gallardo común y corriente la mecánica no ha cambiado y bueno sigue teniendo el motor tipo de 10 aspiración natural con cinco litros de desplazamiento con una potencia total de 520 caballos de fuerza de fuerza toda esa energía se transmite a las cuatro ruedas mediante una caja de cambios manual robotizado de siete marchas y bueno con esto me despido adiós camifuera chao